ya estamos aquí en sobre la bocina sandra se ha prestado a hacer este reto o sea esto es brutal desde el colegio no tiraba canasta pero vamos a ver qué es capaz de hacer qué es capaz de conseguir en este reto tenemos 40 segundos en tiros de 1 y 20 segundos en tiros de 3 ya lo sabéis tiros imposibles así que vamos a ver qué tal se le da una meta que te quieras poner 2 me parece perfecto estamos en 3 2 1 vale 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 simplemente que apuntar un poco ya lo tenemos que vale la primera fácil ha hecho la de no sé pero luego vale bueno pues ya ha conseguido su objetivo pero qué brutalidad es esta o sea ella ha conseguido su objetivo y ya está 3 vale diego corre peligro tu récord esto es una vergüenza diego diego lo tiene esto es muy fuerte es increíble el talento oculto triples triples esto es imposible ya vale puedes hacer doble técnica es que esa es buena esa técnica es muy buena ahí va porque no se puede bombear bueno 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 como consiga meter uno de tres así diego esto no 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 ha entrado limpia no es un chip es que yo he de comentar que además es que esta técnica se habla pero es que no se puede bombear sobre la bocina una es que tiene el clash en la sangre talento oculto 7 7 puntos ha dicho 2 ha hecho 7 esto me parece una brutalidad bueno y de hecho es más voy a dar un dato que tengo que ha hecho lo mismo que tú que roncero y que rodrigo fae juntos bueno puedes comentar con ellos yo lo dejo ahí el dato dejo ahí el dato es una manera de defenderme vamos a coger un balón para que nos lo firme saldrá es que decir el balón para luego tenerlo aquí nosotros y para poder sortearlo en algún momento en el canal de youtube triplista como el triplista máximo sea brutal aquí está la firma de sandra me ha gustado me ha gustado y ahora ya con la firma de sandra con este show de triples o sea me ha encantado les pedimos el programa de hoy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esperamos poder charlar contigo muy pronto y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale like suscribiros y nos vemos todos los martes aquí en time out chau